Y este martes se registraron varios atascos vehiculares en la zona de Los Pozos, causando molestias de los conductores que se vieron afectados. Debería haber por lo menos un policía poniendo orden, ¿no? Porque se cruzan y puede haber accidentes. El caos vehicular se registró en las calles Caballero y Quijarro del antiguo mercado Los Pozos. Los conductores reclamaron por el tiempo para avanzar. Ya no debe haber cuarentena, ya en vano y todo. Se revica harto, pues, que hagan avanzar. Y mire, ya es hora pico, ya. Tremendo aquí, pues. Los 20 minutos, sí o sí. Es un caos tremendo que no podemos, no podemos, no se va a poder superar así de la noche a la mañana. Observaron la falta de control en este mercado de la ciudad para que los vehículos circulen con normalidad. Sumamente muy bien. Mucho tráfico. No avanza nada, mire. Está tensión el tráfico. Ya estamos sobre horas, hay que retirarse nomás. Perjudica harto esta zona. Siempre es así, pero ¿qué vamos a hacer? Pues, es para buscar pasajeros igual. No queda más hacer la cola. Pero en el más temprano es más la cola. Uh, larguísima más temprano. De la mañana de las 8 hasta las 12 más que todo. Interminable esta parte. Más que todo por los micros. Hasta después de las 5 de la tarde no hubo control del tráfico de parte de las autoridades a la que corresponde en el antiguo mercado Los Pozos.